Luego de la liberación de José David Figueroa Agosto, quien cumplió 10 años de prisión por narcotráfico en una correccional de Indiana, se ha develado parte de los métodos utilizados en la organización criminal que lideraba para ejecutar la venta de narcóticos. En los pasados días volvió a relucir el nombre de Figueroa Agosto, luego de que la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, apresara a Esteban Sedeño Sedeño, quien estaba prófugo desde el 2016 por vínculos con el cartel del capo puertorriqueño. El operativo fue llevado a cabo en la región este de República Dominicana. Aparte de José David Figueroa Agosto, al menos otras 16 personas son mencionadas en el documento judicial de la Corte de Puerto Rico. José Miguel Marrero Martel, alias Pito Nariz, o Pito, y Elvin A. Medina Velásquez. Jorge Luis Figueroa Agosto, Luis y el Viejo. Edi Brito Martínez. Diego Pérez Colón, Dieguito. Sixto Bocchetti Davila, Pichi. Karen Bocchetti Davila. Elier Martínez Delgado, el cubano. Rafael Molina Padro, huengro. Iván Crespo Talavera, hawaiian. Raúl González Díaz, roy. Carlos Torres Landrua, carreritos. Héctor Ramos Rosado, Jonathan Vega Barríos, Joel Vega Barríos, y Gerardo Amaros Rodríguez. Figueroa Agosto y sus socios utilizaban los ingresos de narcotráfico para comprar boletos ganadores de vendedores de lotería tradicionales de Puerto Rico, para así crear la apariencia que sus riquezas provenían de los juegos de azar. Asimismo, estos organizaban el transporte de grandes cantidades de cocaína de República Dominicana a Puerto Rico, en embarcaciones de motor. Este grupo escogía locaciones discretas para descargar el envío de cocaína dentro de la isla del canto. Los narcóticos eran almacenados y protegidos dentro de Puerto Rico. Parte de la droga era revendida para fines de lucro y otra porción era transportada hacia el territorio de Estados Unidos para una eventual reventa. La jipeta Mercedes-Benz, donde se incautó el dinero, los 4.6 millones, se la vendió al señor José Amado González y al señor Cristian Almonte, con fines que de conozco. También intentaban aparentar que los ingresos de narcóticos fueran legítimos mediante la compra de propiedades inmobiliarias, vehículos, yates y negocios. Estas eran adquiridas por medio de testaferros con el objetivo de ocultar la fuente ilegal de los fondos utilizados para realizar las compras. De igual forma, los acusados y sus co-conspiradores se encargaban de reclutar y contratar individuos con cualidades crediticias legítimas para que actuaran como testaferros en la compra de embarcaciones de motor utilizadas por miembros de la organización. El dinero producto de los narcóticos era depositado en cuentas de banco y el pago era en efectivo. Todo esto para ocultar la fuente de los fondos y evitar el rastreo de instituciones financieras y civiles, así como las autoridades criminales, además de proteger los intereses del dueño del dinero. De igual modo, los acusados hacían envíos a granel de los ingresos de narcóticos a la República Dominicana, en lugar de utilizar transacciones financieras tradicionales que habrían dejado un rastro de papel y requisitos de informes financieros. También para mantener ocultos, se encubrían, escondían y usaban contravigilancia y otros métodos para evitar la detención y la aprehensión por parte de las autoridades policiales. José David Figueroa Agosto, quien nació en Bayamón, Puerto Rico, ocupó las posiciones del principal administrador, organizador, supervisor y líder de la organización criminal, que estaba vinculada con la posición con intención de distribuir e importar una mezcla de sustancias como cocaína. Este monto excedía los 150 kilogramos, que es 300 veces más la cantidad de sustancia mencionada en el Título 21 del Código de Estados Unidos. Figueroa Agosto era conocido por al menos 11 sobrenombres diferentes. El 5 de noviembre de 1999, Figueroa Agosto utilizó documentos falsos para escapar de una correccional en Puerto Rico. En el mismo año, obtuvo un pasaporte estadounidense falso con el nombre de Ángel F. Rosa Rivera y viajó para la República Dominicana para evadir el arresto y continuar con el negocio de la droga. Entre los hechos por los que se le acusó a Figueroa Agosto estaban identidades ficticias y engañosas, documentos de identidad y cambiar la apariencia física para ayudar a viajar, hacer negocios y mantener un estilo de vida lujoso. Asimismo, el pago ilegal a autoridades legales corruptas para evitar la detención por la venta de droga. También Figueroa Agosto evitaba las transacciones bancarias y tampoco pagaba impuestos por los millones de dólares que poseía. Los líderes eran José Figueroa Agosto, José Marrero Martel, Jorge Figueroa Agosto, hermano de José Figueroa Agosto y Edi Brito Martínez. Quienes se encargaban del transporte de mercancías en lujosas embarcaciones de motor eran Diego Pérez Colón, Sisto Bocchetti Davila, Karen Bocchetti Davila, Elier Martínez Delgado, Rafael Molina Padro, Iván Crespo Talavera, Raúl González Díaz, Carlos Torres Landrua, Héctor Ramos Rosado, Jonathan Vega Berríos y Joel Vega Berríos. ¡Policía! ¡Policía! Ahora que yo voy a ir a la puerta El único facilitador era Gerardo Amaro Rodríguez Quien se encargaba de las ubicaciones, la estratificación y la integración de la droga El 27 de marzo de 2020, luego de casi 10 años de prisión José David Figueroa Agosto fue liberado de la Federal Correction Institution, Terry Ott, en Indiana Según establece el Registro del Negociado Federal de Prisiones, BOP en inglés Entre 1994 y 2008, a Figueroa Agosto se le vinculó con la posesión, intento de importación y persuasión Para el transporte de al menos 8,110 kilogramos de cocaína En 1994, Figueroa Agosto estuvo vinculado de posesión e intento de importación de 2,100 kilogramos de cocaína En noviembre de 2000, fue acusado de posesión e intento de importación de 780 kilogramos de cocaína Entre marzo y noviembre del 2001, fue vinculado a 1,344 kilogramos de cocaína Cuatro años después, en 2005, Figueroa Agosto ayudó a José Marrero Martel a intentar distribuir 50 kilogramos de cocaína Mientras que a finales del año 2005, Junior Cápsula, como era conocido, indujo a Sisto Bocchetti Davial Y a Karen Bocchetti Davila y otras personas a intentar distribuir 150 kilogramos de cocaína En 2006, nueva vez, Figueroa Agosto indujo y ayudó que José Marrero Martel, Karen Bocchetti Davila, Raúl González Díaz Intentaron la distribución e importación de 200 kilogramos de cocaína En una fecha desconocida del mismo periodo, Figueroa Agosto volvió a ayudar y persuadir a Karen Bocchetti Al intento de distribución de 200 kilogramos de cocaína Al menos otras dos distribuciones de cocaína ocurrieron en 2006 Una de estas específicamente en el verano Una con Sisto Bocchetti y Elier Martínez Delgado Vinculados junto a Figueroa Agosto a 150 kilogramos de cocaína Mientras que 200 kilos fueron distribuidos entre Figueroa Agosto, Bocchetti Davila y Martínez Delgado A inicios de 2007, Figueroa Agosto, Sisto Bocchetti y Héctor Ramos Rosado estuvieron vinculados a 200 kilogramos La misma cantidad de 260 kilogramos también fue indicada en el documento Esta vez vinculada a Crespo Talavera y Bocchetti Davila En octubre del 2007, Figueroa Agosto ayudó y persuadió a Rafael Molina Padro a intentar distribuir 525 kilogramos de cocaína Bocchetti Davila y Ramos Rosado, enviados por Figueroa Agosto, intentaron distribuir 200 kilogramos de cocaína Mientras que en 2008, Figueroa Agosto estuvo vinculado la ayuda y persuasión de Karen Bocchetti, Crespo Talavera y Torres Landroa Con la importación y distribución de 725 kilogramos de cocaína En marzo de 2008, Figueroa Agosto ayudó a Sisto Bocchetti con la importación e intento de distribución de 525 kilogramos de cocaína El 23 de mayo de 2008, Figueroa Agosto ayudó a varias personas en la importación e intento de distribución de 686 kilogramos de cocaína El último cargamento registrado en el documento del Distrito de Puerto Rico fue el del 3 de noviembre de 2008 Cuando Figueroa Agosto ayudó a Gerardo Amaro Rodríguez con la importación y distribución de 340 kilogramos de cocaína El documento judicial indica que entre 2005 y 2008, Figueroa Agosto ordenó la adquisición de embarcaciones de motor Para transporte de droga y contrabando entre Puerto Rico y República Dominicana Ante la orden, en septiembre de 2005, Raúl González Díaz adquirió una Angler 29 que fue usada en el mismo mes para las actividades ilícitas En junio de 2006, González Díaz transfirió el título de la embarcación a Karen Bocchetti Como parte de un pago por un trabajo que le había hecho a González Díaz Luego de la transferencia de la embarcación, Karen Bocchetti hizo viajes desde Puerto Rico a República Dominicana Y viceversa, para comercio de contrabando y drogas Estos actos ocurrieron entre 2006 y 2007 Mientras que González Díaz compró otra embarcación de motor que fue transferida a Rafael Molina Padro Para transportar mercancía ilícita desde Puerto Rico a República Dominicana En enero de 2008, Rafael Molina Padro navegó en una embarcación para República Dominicana Cargada de narcóticos que luego serían transportados hacia Puerto Rico por otro miembro de la organización En el mismo mes, Molina Padro transfirió el barco a Carlos Torres Landroa Quien junto a Iván Crespo Talavera viajó por avión hacia República Dominicana Luego, Torres Landroa, Crespo Talavera y Karen Bocchetti Dávila Navegaron de vuelta a Puerto Rico con cargamentos de droga El documento solo registra una vivienda a nombre de José David Figueroa Agosto La casa, que estaba localizada en la organización Ciudad Jardín II En el barrio Piñas del municipio de Toa Baja, al norte de Puerto Rico Es descrita como una casa familiar, sin embargo, no se dan más detalles de la propiedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!